saludos a todos gente y muy bienvenidos en el vídeo de hoy vamos a darle un vistazo así rapidito a lo que es y qué contenidos tiene y que nos vamos a encontrar en lightyard frontier este es un nuevo juego un simulador de granjas en el espacio y con mechas al estilo stardew valley y que tan de moda pues se han puesto de un tiempo a esta parte juegos así tranquilitos de relax para gestionar tu granja explorar este misterioso planeta alienígena encontrar secretitos y restaurar el medio ambiente ya está disponible en xbox y en steam en acceso anticipado y también lo podéis jugar directamente desde el game pass la suscripción de microsoft y que incluye un montón de juegos se puede disfrutar en solitario pero también admite el juego cooperativo de hasta cuatro jugadores llevamos ya bastante tiempo comentándolo en el canal desde que se anunció por primera vez me dijeron si quería probarlo antes del lanzamiento lo he podido probar durante unas 10 horitas así que vamos a ver un poquito de qué va este juego y cuáles han sido mis impresiones y lo primero de todo arrancamos el juego estrellándonos en un planeta alienígena y lo primero de todo si queremos empezar a hacer algo y queremos sobrevivir va a ser buscar y armar nuestro meca esta será una herramienta inestimable de trabajo que cuenta con diferentes herramientas para talar para minar regar cosechar y plantar vamos lo que viene siendo el kit básico de herramientas de cualquier granjero espacial es una lástima que no podamos configurar nuestro personaje también es verdad que en ningún momento lo vamos a ver a no ser que sea en las partidas multijugador donde otros verán nuestro personaje pero al margen de ahí en partidas single player el personaje no se puede modificar para ir guiándonos en nuestro viaje tenemos la compañía de pip 3r que es como una especie de compañero inteligencia artificial que nos va guiando en nuestro camino nos dice un poco lo que tenemos que hacer y nos da sugerencias o ideas de qué sería lo próximo que podríamos intentar una vez tenemos nuestro meca con las herramientas básicas pues consiste en un poquito lo de siempre en estos juegos recolectar recursos que nos irán desbloqueando diferentes recetas de construcción talleres hornos prensas para ir refinando materiales un montón de objetos de decoración para nuestra casa que nos dará diferentes niveles de comodidad además de múltiples formas de cosechar y plantar semillas y nos tocará ir explorando este mapa de mundo abierto que al principio contará con múltiples zonas tapadas para ir descubriendo el mapa y desbloqueando las diferentes regiones pues tendremos que limpiar cada uno de los entornos de residuos o de malezas una vez limpia la zona porque si somos unos granjeros muy concienciados con el cuidado del entorno y del medio ambiente pues una vez todo limpita ya podremos acceder a los nuevos materiales que allí encontremos y tendremos pues nuevas plantas y nuevos minerales en cada una de las zonas que a su vez como os podéis imaginar nos irán desbloqueando pues nuevas recetas de cosas cada vez más avanzadas nuevas tecnologías de refinado de materiales nuevas tecnologías de cultivo y además de darnos nuevas recetas para nuestra base también podremos ir descubriendo y ampliando las capacidades de nuestro meca que pueda recolectar materiales más avanzados que corra más que cargue más que coseche o plante de forma mucho más eficiente y mucho más rápida es una de las principales cosas que querremos ir investigando en cuanto la tengamos disponible y tengamos los materiales para ello ya que ir mejorando nuestro meca es un cambio grandísimo en la jugabilidad y en el disfrute de la partida y así pues poco a poco receta a receta material a material y mejora mejora iremos desbloqueando las diferentes regiones y ampliando y automatizando mucho más nuestra granja además de eso pues cada zona cuenta con su grupo de secretitos y algunos tesoros especiales que se encuentran ocultos por el mapa para acceder a estos pues muchas veces requerirá que nos bajemos del meca y nos ensuciemos un poquito las manos entrando por cuevas o buscando caminos ocultos por diferentes zonas zonas que igual así de primeras pues no están muy visibles o requieren que hagamos algún pequeño puzzle de saltos sobre la exploración y eso mientras estemos subido en el meca podremos elegir si queremos jugar tanto en primera como en tercera persona la verdad que las dos vistas son bastante disfrutables y el manejo del meca en general pues es bastante bueno mientras que si estamos en nuestra forma humana pues nos tendremos que conformar con la vista en primera persona no parece que haya opción para cambiar aunque como os digo es verdad que únicamente vamos a querer bajarnos del meca pues principalmente para buscar algunos objetos o entrar por sitios donde no podamos ya que aparte de picar objetos y mover objetos de aquí y de allá no podemos hacer mucho más en nuestra forma humana poco a poco cuando pongamos en marcha nuestra granja y la cosecha empiece a ir sobre ruedas podremos vender lo que nos sobre a mercaderes que irán llegando a nuestra base estos mercaderes también los podremos usar para comprar suministros o diferentes piezas de decoración además de ir personalizando nuestro meca con diferentes piezas y diferentes skins también es verdad que las skins y los cosméticos que venden los mercaderes son bastante carillas y vamos a necesitar recursos extra y tener una granja bien montada si queremos empezar a decorar nuestro meca y en definitiva es que eso es un poco de lo que va y lo que vais a encontrar en este primer acceso anticipado el mapa tal como lo estáis viendo en pantalla con estas diferentes zonas que explorar y descubrir cada uno de los secretos que esconden dentro de ellas y los diferentes materiales y eso sí bastantes recetas y productos para nuestra granja reconectar recursos limpiar el mapa descubrir secretos y avanzar a la siguiente zona a por nuevos materiales más recetas y más recursos mientras mejoramos nuestra pequeña casita nuestro pequeño rinconcito en este mundo alienígena un juego de esos tranquilos relajados y que no requieren ni mucha atención para nada no necesitas comer para mantenerte tu meca no necesita combustible para funcionar ni nada que te haga estar ahí pendiente y por las noches si quieres puedes seguir jugando y avanzar tranquilamente o dormir un poco y adelantar el tiempo pero la verdad que tampoco pasa nada si no duermes además que no vais a encontrar combate ni enemigos a los que atacar como digo un juego puramente de exploración y granjeo y como os dije al principio después de unas 10 horas de juego pues igual una review profunda no os puedo hacer pero os puedo contar un poquito cuál ha sido mi primera impresión de este acceso anticipado creo que el juego hace bastante bien lo que pretende que es este rollito de chill tranquilo de granjitas que es evidente que no va a ser para todo el mundo pero que es un formato que gusta últimamente bastante que en cooperativo se puede disfrutar mucho y además es bastante family friendly para que padres e hijos lo puedan disfrutar juntos al tener juego cooperativo que eso siempre es un gran plus para mí además el reguito este del meca le da un punto pues bastante curioso y simpático y el juego pues se ve bastante bonito luce muy bien especialmente el cielo y algunos paisajes la verdad que lucen especialmente bonitos todo ello pues con este puntito bastante acogedor y de chill además de que el rendimiento en general a mí me ha parecido bastante bueno por aquí en pantalla os estaré dejando también los requisitos mínimos en partes un poco más negativas es verdad que las primeras horas sobre todo se hacen bastante lentas y bastante pesadas parece que han querido que las mejoras que le vas metiendo al robot se sientan bastante significativas y por ello pues al principio empezamos con un espacio de inventario muy limitado los cofres dejan meter bien pocas cosas la velocidad de movimiento es súper lenta y como digo la experiencia hasta que vamos empezando a desbloquear todas esas mejoras en el meca pues se vuelve bastante lenta y bastante tediosa tal vez otro punto que no me ha gustado demasiado es que la exploración libre está un tanto limitada hay demasiadas barreras que en este caso igual no son tan invisibles pero sí que mediante el uso de rocas árboles que no puedes cortar precipicios y demás pues te limitan bastante los caminos por los que puedes ir accediendo a las diferentes zonas además que si como yo eres muy de espíritu aventurero el meca vuelca con bastante facilidad y puedes terminar atascado más de una ocasión como me ha pasado lo bueno es que el juego tiene una función que te libera y te deja en un punto seguro del mapa en cualquier momento se echa de menos también no poder construirnos nuestra casa personalizada y tampoco podemos entrar al interior de nuestra casa para personalizarla o decorarla de alguna forma puede que sean opciones que lleguen con el paso del acceso anticipado y además de eso se echan de menos también ciertas opciones quality of life que últimamente estamos acostumbrados a tener en juegos de survival o de construcción y granjas de este estilo como pueden ser por ejemplo el poder craftear o utilizar directamente los objetos desde los propios cofres sin tener que andar mirando cofre por cofre si tenemos los materiales requeridos para hacer cierta mejora que además al ser los cofres al principio tan pequeños la verdad es bastante tedioso además durante este acceso anticipado el contenido tampoco parece ser demasiado tenemos que limpiar estas zonas que os he explicado antes que nos abren como una especie de pequeño secretito que está escondido detrás de esta puerta pero sí que quieren ir ampliando la historia y los secretos de este mundo pues según avance pero vamos que al margen de esta pequeña historia tampoco esperéis mucha más o una narrativa profunda tienen pensado si meter bastantes cositas durante este acceso anticipado ya tienen pensado meter granjas que puedas tener animales mejoras quality of life accesibilidad y más historia cosecha y recetas en fin veremos a ver dónde va por el precio que tiene funciona bastante bien da os puede dar bastantes horas de entretenimiento siempre y cuando pues tengáis claro el tipo de juego que es y lo que os va a ofrecer y mi recomendación es que lo intentaseis jugar en cooperativo ya que pues todo y sobre todo esas pegas que os he dicho de empezar lento y que se tarde más en hacer las cosas pues hombre se agiliza todo muchísimo más y vais a una velocidad pues mucho mayor los secretitos se descubren mucho más rápidamente y toda la experiencia compartida pues se disfruta más si puedo intentar darle un vistazo cuando el juego salga de acceso anticipado y veremos a ver cómo ha evolucionado en el tiempo que sea que se tienen de acceso anticipado como siempre espero que os haya gustado y entretenido hayáis encontrado aquí información de utilidad sobre este juego espero poco a poco ir soltándome y empezar a hacer reviews de forma más habitual si tenéis alguna duda sobre el juego dejadme un comentario y os la intento contestar y por lo demás pues cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos cuidados muchos chavales ya sabéis desde aquí un saludo tremendo y nos vemos